Yo una pregunta un poco en general, en este caso casi excluiría... ¿Técnica o...? No, 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 es más filosófica. En este caso excluiría concretamente a Juan Otero porque precisamente es una demostración de cómo invertir tiempo y recursos, no en social media, sino en hablar con personas, está funcionando y les sale rentable. Entonces yo aquí antes estaba diciendo, a ver, ¿cómo lo planteo? Decía, a ver, hace unos años los primeros que vieron el potencial de Google fueron las agencias de viajes. Invirtieron un montón de dinero, se forraron y luego poco a poco los hoteles independientes y el resto de players se dieron cuenta de invertido y ahora el canal, bueno, pues está ahí, ahí en rentabilidad. Entonces antes decíais, no, es que ahora es crisis, me centro en Roy. En cambio, cada vez más se está viendo casos como Juan Otero, hoteles independientes, todos los pequeños players sí que se están metiendo a conversar, sí que se están poniendo a hablar, se están haciendo líderes, por lo que decía él, en mi destino. Al final dices, oye, cuando voy a visitar este sitio, ya no busco un hotel, sino es que sé que estas personas de este hotel han sido muy dinámicas y se están moviendo. Entonces la pregunta es, como, es que me ha extrañado aquella frase de, no, como vamos a corto plazo y solo queremos ventas, no os puede pasar que luego precisamente ese valor añadido que estáis diciendo, que dices, yo es que como soy solmería y cuando alguien busca un hotel tengo 35, es que tengo tal, al final dices, es que eso ya me lo da un montón de intermediarios y además es que estamos haciendo ese contacto persona a persona. Es que me da la sensación de que ese hablar con personas no sale rentable. Mira, todos nos esforzamos muchísimo a recibir la máxima información del cliente en el proceso de reserva. Nosotros tomamos al cliente 3, 5, 7 días dentro del hotel. Es ahí donde tenemos que sacar la información del cliente. El proceso de reserva tiene que ser algo rápido, sencillo y a mí me interesa mucho más la segunda reserva que no la primera. La primera que venga por donde quiera. Una vez que esté me tengo que preocupar de que en mi hotel ese cliente se fidelice y la segunda vez que venga, venga a alguno de mis hoteles. Y si tiene claro esto y como decías tú antes, nuestra marca es nuestra fuerza, la segunda visita posiblemente ya no da falta ni que me vendrá directamente y buscará por marca. Y de ahí nuestra estrategia de estar posicionados y tener clara una estrategia de keyword de marca. Pero no tenemos que centrarlo todo en el momento de la reserva. Si para mí el momento de la reserva son 10 segundos, 8 segundos, 2 minutos, 3 minutos. Es decir, yo donde tengo al cliente es en mi establecimiento y tenemos millones de clientes en nuestros establecimientos. A ver, hay que tener y para nosotros, y mira, nosotros tenemos dentro de nuestro plan estratégico, tenemos 5 estrategias. No las voy a decir todas, pero la primera es brand equity, es poder de la marca, es dar fortaleza a la marca. Y la segunda es conocimiento del cliente. Es básico el conocimiento del cliente. Yo he empezado hablando de percepción del cliente. Yo quiero saber lo que percibe el cliente. Quiero ser capaz de ofrecerle lo que él necesita y luego quiero ser capaz también de, como decía antes, responder a sus expectativas. ¿Cómo lo hago? Pues no tengo por qué hacerlo en el proceso de reserva. No es mi mayor fuerza. Lo que no puedo hacer es desperdiciar la experiencia de un cliente dentro de un hotel después de estar una semana con su familia en mi establecimiento. Y para esto, pues hay un director, hay unos recepcionistas, hay unos conserjes, hay unos animadores, en el caso de los vacacionales, hay unos departamentos de calidad, hay una infraestructura montada para reconocer a ese cliente. Y dependiendo del tipo de hotel, esa importancia es más o menos. Es decir, decía antes Juan, no, es que las grandes compañías hoteleras son competencia mía. O sea, determinados hoteles de las grandes compañías hoteleras son competencia suya. Hoteles que en sí son destinos, el Gran Melilla Palacio Isora, el Gran Melilla Creta, el Mi Barcelona, el Mi Madrid, el Gran Melilla Shanghái, que en sí mismos son destinos, son hoteles destinos, el Mi Cabo, eso es competencia de este señor. Ahora bien, el Sol Antillas Barbados, que es un producto para familias que lo que quieren es dejar a los niños por allí con un equipo de animadores y olvidarse de ellos, no creo que sea competencia de este señor. No busca lo mismo, no es el valor añadido que le estamos dando a ese cliente. Y eso, insisto, lo tenemos que buscar una vez que el cliente está en el hotel. Si a mí mi primera reserva me la trae Booking, enhorabuena, tú o quien sea, enhorabuena que él me la traiga. Yo voy a hacer un trabajo y no voy a renunciar, lo tenemos que decir en voz alta, para fidelizar a ese cliente. Y eso es el gran avance que hemos hecho en los últimos años. ¿Cuántos millones de alemanes o de ingleses han venido a hoteles o a destinos nuestros y después de una semana estando allí no saben ni la marca del hotel donde han estado? ¿Cuántos? Muchísimos. Ahí es donde tenemos que trabajar. ¿El proceso de reserva? Pues todo lo que podamos conocer de allí, recoger de allí, fenomenal. Y esa es la diferencia entre los intermediarios y nosotros. El intermediario no le queda otro remedio que obtener la información, coger la información en ese momento. Nosotros tenemos muchos días para hacerlo. No sé si más o menos... ¿No? Vamos a ser un poco más breves. Yo voy a ser muy breve. Uno desde mi punto de vista como empresario, ¿no? Aunque me excluyes tanto, yo te lo agradezco, pero va. Permíteme que me incluya. No, pero bueno, si fuera director de hotel obligaría a todos los directivos, si fuera Antonio Catalá, por ejemplo, no está aquí, ¿no? Bueno, o el directivo de Sol Melián, o de Barcelona obligaría a todos los directores a que supieran realmente cómo fue la llamada, de dónde vino, por qué vino, quién llamó. Los obligaría a todos a darme ese parte de guerra, ese reporte diario. Lo daría y sería obligatorio. Es decir, y quizás hubiera incentivos sujetos a esa situación. En mi caso, me preocupa y muchísimo me preocupa y me ocupa. Y creo que a ellos debería preocuparles y ocuparles. Me preocupa cuando alguien me llama, ¿no? Desde Murcia y me dice, hola, buenas, o el taxista que venía ahora. Me preocupa que vea, oye, Juan, pues mira, a ver si puedo ir en el tren de Alicante, porque yo sé que va mucha gente a Gijón, joder, es una putada, porque soy de Oviedo, pero bueno. Me dice, oye, es que yo soy de Oviedo y tal, ¿no te importa ir a Oviedo? Y dice, bueno, anda, si quieres, pues voy a Oviedo y tal, ¿no? El tío quiere ir a Gijón. Sabéis que nos llevamos muy mal, ¿no? Los de Oviedo y Gijón. Y entonces yo le digo, hombre, pues muy bien. Dice, no, es que claro, irme en Tasi desde Murcia. A mí me preocupa lo que ese señor piensa. Si fuera directivo de una gran cadena hotelera, me preocuparía lo que ese señor piensa. ¿Y por qué me va a llamar o por qué le doy mi tarjeta en mi taxi de mis casas o de mi hotel para que venga y por qué problema me está contando? No, mira, el taxi no va muy bien. Me preocupa. Lo fácil es decir, cuando el cliente llegue al hotel, ¿no? Yo reservo y cuando el cliente ya me ocuparé. No, yo cuando estoy ahí, lo que me ocupo es de que esa experiencia sea mucho más importante que la reserva, pero la reserva ya fue importante para mí. Esa es mi opinión. Es decir, lo que pasa es que se tiende mucho en las cadenas hoteleras verticales, sobre todo, a decir, pues bueno, esto como a mí no me toca que lo piense el director y el director a lo mejor también cobra una pasta al que esté arriba y le da igual hasta que un día le dé una patada. Entonces yo veo eso. Es decir, es muy fácil decir, no, yo cuando me llegue la reserva por booking o por qué sea, no, no, a mí antes de que me llegue yo hablo con Alcon Viajes, que es un mayorista con el que yo trabajaba, y le decía, oye, ¿y esto por qué? Y quién sabe, mira, ¿qué tiene un perro? Digo, oye, ¿tú admites perro, Juan? Hombre, pues el perro como es muy grande, no, mira, oye, son gente que se comporta, tal, no sé qué, vale. Yo estudio ese perfil psicológico de cliente, vale, pero estoy en turismo rural. Si estuviera en una gran cadena hotelera haría lo mismo, lo mismo, y lo puedo decir aquí, lo he dicho en público muchas veces, ¿verdad? Haría lo mismo porque se tiende a decir que, bueno, que esa verticalización, como vamos todos por estratos y a mí no me toca, aquí cada palo que hago antes sube, ¿la entiendes? Pero muy bien, a él no le va a tocar a lo mejor decidir eso, yo lo veo, el hotel NH en Oviedo, Raúl es muy amigo mío, yo te salí a fumar y como diciendo, bueno, a mí se me vienen 10, me vienen 10, se me vienen 15, vienen 15, y el día que no haya trabajo te irás con una patada en el culete porque no tendrás trabajo tú, ¿entiendes? Por no haberte preocupado de cómo te habían llegado los clientes, solo de qué habitación habían cogido, si el baño tenía pelos o si la ducha estaba hecha unos zorros, ¿no? Yo creo que, bueno, esa es mi opinión, no sé. Quizás me equivoque, ¿no? No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Lo único que digo es que la ventaja respecto al intermediario es que tú tienes al cliente en tu establecimiento y él no. Pero una cosa no está reñida con la otra. Nosotros, por desgracia, y con la época que ha venido y los años que ha venido, no nos queda otro remedio que nos tiene que preocupar todo. Nosotros, no sé, no tenemos 10, 50, 100 clientes al mes, tenemos millones. Y queremos saberlo todo de ellos y queremos comunicarnos con ellos uno a uno. Pero dentro de ese proceso de comunicación hay unas reglas del juego que es que hay una intermediación. Yo estoy recordando ahora una ponencia de Marta Rogers, ¿no?, donde contaba en referente al CRM, no, es que hay que cuidar a tu mejor cliente. Ostras, es que nuestro mejor cliente hoy es un intermediario. Es que Sol Media está más de un 75% intermediada. Es que hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice el intermediario. Yo llamo a un media y hago una reserva. ¿Crees que se preocupan de mí? Totalmente. Hola, buenas. Quiero una semana de agosto. Ah, buenas. ¿Cómo es usted? Vale, muy bien. Tiene que dejarme la tarjeta, avisa. Mira, yo por incorporar, si queréis, no, no, si queréis por incorporar, yo creo que solo una anécdota. Yo tengo un amigo que desde que ha descubierto el Facebook me puedo pasar una tarde llamándole por teléfono, no me la coge. Luego, cuando entro por la noche en el Facebook veo que ha contado su vida a todo el mundo en el Facebook, ¿no? Entonces, creo que parece que o tienes un bloque en tu página web o no escuchas a tu cliente, ¿no? Entonces, no, pero sí que cuando estás en estos debates, en estos foros de conversación, sí que parece que si no tienes un bloque en tu página web corporativa, parece que te da lo mismo lo que piensa el cliente. Nosotros llevamos 32 años escuchando a nuestros clientes en nuestros hoteles. Lo hacemos las 24 horas del día, como decía Daniel. Los hoteles revisan TripAdvisors y revisan todos los comentarios que hacen y hoteles independientes tienen, hoteles independientes me refiero a nivel independiente, tienen Facebook donde van comentando con sus clientes. El hecho de que no tengamos un bloque en la página web no quiere decir para nada que no queramos tener un diálogo con el cliente. Simplemente que, al menos en nuestro caso, la página web es el sitio donde el cliente busca información del hotel y hace su reserva, ¿no? Bueno, una o dos últimas preguntas. Por ahí hay una. Buenos días. Bueno, dar las gracias a la CCT por haber traído aquí a Juan Antonio en el tema del turismo rural porque siempre todo es hotel y hoy menos más que tenemos alguien al turismo rural. Bueno, que estoy totalmente de acuerdo, soy también empresario de turismo rural, estoy totalmente de acuerdo con Juan Antonio por el tema de lo del cliente, que la reserva es también muy importante. De hecho, yo en lo que llevo de este año y el año pasado no he bajado reservas, he ido subiendo poco a poco y me he dado cuenta de que el cliente al final te llama y si eres una máquina que te dedica a decir cuánto cuesta tu casa rural, qué precio, qué tarifas tienes y ya está, la gente cuelga y se pone a llamar a la siguiente casa rural a ver qué precio le van a dejar en la otra. Entonces, hay que ser capaz de que el cliente, yo al principio me he llamado a lo mejor 10 clientes, de cada 10 clientes captaba uno. A lo mejor ahora, en plan marketing, si me dedico a ese cliente a ver qué es lo que quiere, ofrecerle qué es lo que tengo y dar un poquito qué es lo que va a encontrar cuando encuentre las casas, ya consigo a lo mejor 8 reservas de las 10 llamadas. Entonces, estoy un poquito de acuerdo con eso. Entonces, lo que has comentado, Daniel, el tema así, las cadenas, sois cadenas muy grandes y lógicamente, pues da un poquito… Os preocupáis más cuando tenéis el cliente allí, pero que… Oye, que no me van a pagar, ¿eh? No, pero que ten en cuenta… Mi trabajo es preocuparme del cliente. Yo he llamado, he estado en Solmelia, he llamado y te das de cuenta cuando llamas al hotel o cualquier hotel de toda España prácticamente se preocupan por decirte la tarifa, poquito más y no te dan información de la zona ni nada. No se preocupan, no es una persona que está ahí y que está… Pues realmente es un empleado que va a echar sus horas y ya está. Pero que tampoco puede llegar a ser así, lo comprendo, porque al final son empleados, no es como el caso de Juan o con el caso mío o con el caso de otro empresario. Mira, hoy prácticamente todos los empleados de Solmelia tienen una parte de su salario vinculada a los resultados. Es decir, el negocio no es suyo, pero todos tenemos una parte importante, nuestro salario, en función a la responsabilidad que puedas tener directamente ligada a esa cuenta de resultados, tienes una parte ligada, ¿no? Esto es una… Bueno, ya no te digo departamentos de reserva o departamentos de venta. Yo siento volver a decir lo mismo, siento volver a explicarlo, porque me parecía que haya quedado claro. Yo no estoy diciendo que el momento de reserva no sea importante, estoy diciendo que todos nos obcecamos en que el momento de la reserva sea el sitio de recoger toda la información del cliente. Cuando al cliente lo tenemos, tenemos la gran suerte, es decir, una compañía aérea tiene que recoger información en el momento de la reserva, porque luego el trayecto dura lo que dura. Pero es que nosotros lo tenemos días en nuestros establecimientos, días. Es decir, la inversión que se hace en formación, voy a tener que decir al final las cinco líneas estratégicas. La cuarta es gestión del talento, que pasa por formación de personal, de que conozcan los hoteles, conozcan cómo son, dónde están, sus valores añadidos, etcétera, etcétera. Pero ahí están los resultados. Es decir, tenía aquí los resultados del último trimestre. En un momento de crisis, Solmel ya ha crecido, ha incrementado su beneficio en el primer trimestre un millón de euros. No lo haces tan mal cuando incrementas tu beneficio en un millón de euros. Nosotros vendemos a través de Internet más de 136 millones de euros. Es decir, tenemos más de 99 páginas web. En muchas de estas páginas web hay comentarios del cliente. Gestionamos todo lo que es los comentarios en portales de terceros. Nos interesan sus opiniones. Ah, bien, no es la clave para nosotros. Tenemos un negocio, participamos en un sector en el cual tenemos una serie de partners, que entre ellos están los intermediarios y que nos interesa mucho su opinión y nos interesa mucho seguir trabajando con ellos. Porque entendemos que traen a un determinado tipo de cliente que nosotros no podemos traer directamente. Pero insisto, la reserva es muy importante. Si el cliente ya no reserva, ya no lo tengo en mi hotel. Ya no tengo una semana para conocerlo. Ah, bien, creo que es el gran valor añadido que tienen las compañías hoteleras frente a los intermediarios. Esa es la única conclusión que quería sacar de esto. Sí, lo que pasa es que no es el mismo caso vuestro de cadenas hoteleras grandes, que realmente tenéis tal, pero el problema del pequeño hotelero, no sé, estoy de acuerdo contigo también, pero que el pequeño hotelero de aquí de Murcia, que tiene un solo hotel y tal, el tema que no es lo mismo, porque se va a Booking, no se va a cualquier portal y siempre vais a tener un poquito más de ventaja. Entonces, quiere decir que él sí que tiene que poner un poquito los deberes y hacer los deberes como somos un poquito las casas rurales. Que esos tipos de hoteles sí que tienen que ponerse un poquito, como ha dicho Juan Antonio. Yo insisto, creo que cada uno tiene que buscar el valor añadido que le pueda dar al cliente y el cliente luego es el que decide. Y hay que ser diferenciador, no sé quién lo decía al principio, la diferenciación, creo que era, no sé quién era, no sé si ha sido Eduardo, que decía la diferenciación es fundamental. Estoy de acuerdo, cada uno tiene que buscar el valor que pueda aportar a su cliente. Y luego el cliente decide. Si el cliente quiere hospedarse en base a lo que él necesita, en un sitio o en otro. Y aquí cada uno tiene que marcar su estrategia. No sé si Miquel, Juan, queréis aportar algo más. No, yo por mi parte simplemente, yo comparto, pero al final lo que estamos comentando es que puede ser más voluntarista para el trabajador. Si trabajar en una gran empresa o trabajar en tu propio negocio. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene pros y contras. Yo creo que cada uno dentro de su marco de actuación intenta hacerlo lo mejor posible. Yo creo que nosotros en este caso escuchamos al cliente, queremos saber cómo se sienten nuestros hoteles, ¿no? Y seguro que eso tiene unas dificultades y unos puntos a favor con respecto a lo que te puedes encontrar tú en tu negocio, ¿no? Y dentro de este marco hay que trabajar de la mejor forma posible. Yo, nada, pues no marearos porque tengo unas cuantas casas rurales divididas en varias páginas. Y Meliá y Barceló suena muy fácil para que todo el mundo vaya. Yo os diré que visitar es mi blog juanotero.es y a la derecha está en todas las casas para que vayáis de vacaciones, ¿no? He venido a vender mi libro también, ¿no? Bueno, Meliá y Barceló, pues va, se vende más fácil, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo último sí que les pediría tanto a Miquel, Daniel y Juan. Bueno, pues sí que es como hemos comentado antes Daniel, sí que es verdad que estamos en una situación económica complicada y donde hay recortes normalmente, sobre todo, es en los presupuestos de marketing. Entonces, sobre todo, a pequeñas cadenas hoteleras, hoteles independientes, casas rurales. Pues dos palabras, ¿vale? En tiempo de crisis, ¿qué recomendaciones daríais directamente a la hora de promocionar tanto los productos y servicios turísticos en pequeñas cadenas hoteleras o casas rurales? Bueno, yo, recomendación, yo lo que puedo decir, no sé si tiene la categoría de recomendación o de pensamiento general, sí creo que es un momento en el que uno tiene que centrarse en los básicos y en lo que sabe hacer bien, ¿no? Y probablemente combinar esto con saber los puntos y los nichos que todavía los hay y nosotros, aunque no tengamos un tamaño que pueda considerarse pequeño, los hemos encontrado donde todavía hay clientes que pueden esperar cosas diferentes, ¿no? a lo que venían esperando. Entonces, yo creo que esto seguro que pasará, no sé si será un año o será dos años, pero sí que realmente creo que, y es lo que estamos haciendo nosotros y aplica para cualquier escala de compañía, hay que centrarse en los básicos para, al menos la promesa que se hace al cliente, cumplirla lo más eficientemente posible. Sí, yo, bueno, yo creo que aplica a todos, ¿no? a las, lo que quiere decir, a las pequeñas cadenas, a los establecimientos independientes y a las grandes cadenas, ¿no? Yo creo que en época de crisis lo que es fundamental es conocer al cliente, ser capaz de ofrecer un producto diferenciador y que satisfaga sus necesidades y comunicarlo de una forma diferenciadora, ¿no? La medida justa, insisto, la comunicación es muy importante, pero la medida justa. ¿Qué canales empleemos? Yo creo que hay que emplear los que más ruinos den y los que más lleguen a ese cliente al cual queremos traer a nuestros establecimientos. Bueno, a mí me gustaría hablar de lo que Juancho, seguro que cuando yo había hablado, ¿no? Son los social media, ¿no? En lo que yo baso parte de mi estrategia y creo que, bueno, quizás muchos directores de contenidos, ¿no? No sé si de periódicos o de hoteles también en su sector van a ser tratados por bloggers, ¿no? Personas, digamos, más documentadas y más expertas en ese sentido. Yo creo que tanto en las cadenas hoteleras como en mi subcategoría de turismo debe ir por ese lado. Lo de N2N, ¿no? Que Chris Evans, ¿no? El cofundador de Comar Zuckerberg de Facebook, ¿no? Que fue el que organizó la campaña de Obama. Es muy importante, ¿no? A veces en turismo ni los vecinos que están a lo nuestro no saben lo que hacemos. Es bastante peculiar, ¿no? Yo tengo trícticos, aunque soy una persona muy online, tengo trícticos colocados en muchos locales de Oviedo, por ejemplo, y me ha venido mucha gente a través de ellos, ¿no? Es decir, lo que eso que se llama GPV, ¿no? Gestión de punto de venta en las multinacionales, ¿no? Donde comprueban por qué Carrefour los engaña cuando le dicen que hemos pagado 50 cabeceras, ¿no? A Procter o cualquier empresa de estas y luego al final solo han hecho tres, ¿no? Y tiene que ir el tío diciendo, no, mira, que mi gente de venta se ha ido por ahí. Eso debemos hacerlo, ¿no? Yo creo que esa guerra a pie de calle existe. Existe tanto para el hotelero como para cualquier negocio turístico. Los eslogans no venden, ¿no? Yo hablando de lo que comentaba aquí antes la persona que estaba conmigo, ¿no? El viernes tengo un... Antes en la mesa, no sé cómo se llama. Jesús, tengo una reunión con el director general, con José Luis Vega, el miércoles. Casualmente, por hablar de todo eso que siempre hablo de que estamos aislados por tierra, mar y aire, y bueno, y le produce una cierta inquietud lo que los bloggers estamos hablando en la red. Y los eslogans no venden. Yo cuando le digo que lo del paradising de yo, pues yo le he pegado dos tiros y lo ponía de alfombra, joder, es verdad, porque no vende eso. Eso cuesta mucho dinero a una comunidad y no vende, ¿no? Entonces, los eslogans yo creo que están ya un poco pasados y el comportamiento humano ha, de alguna manera, puesto en valor lo que es el futuro del negocio turístico, ¿no? Entonces, yo creo que eso de Asturias, paraíso natural, que está muy bien, que con Murcia tenía un tinglao, ¿no? De que, bueno, a parecer que ambos tenían lo de paraíso natural. Eso ya al final no te lleva a ningún lado, ¿no? Tienen que empezar a estudiar más lo que ocurre al lado de tu casa y vecino tras vecino, ¿no? Así fue como Obama ganó las elecciones y como un hotelero puede empezar a ganar sus clientes otra vez, ¿no? Nada más que eso. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a los tres. Bueno, antes un aplauso. Gracias.